Música Señores voy a contarte Lo que a mi me sucedió Por culpa de aquellos tratados Yo he perdido a un guagua y así de cada cinco Cada cinco no llego Me senté pa' de esperarla Y la entrada no llego Por culpa de ella Yo partí mi guagua Un guagua con el perdido Por culpa de ella Yo perdí mi guagua con el perdido Pero te estoy esperando Avanzame a mi Por culpa de ella Yo perdí mi guagua con el perdido Se fue Por culpa de ella Yo perdí mi guagua con el perdido Por culpa de tiempo en España Por culpa de ella Yo perdí mi guagua con el perdido Me senté pa' de esperarla Y la entrada no llego Por culpa de ella Yo perdí mi guagua con el perdido Le, 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 le Le, le, le Le, 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 le 듣o Me senté pa' de esperanza Mercado Me senté pa' de esperanza Para mi guagua con el perdido Yero con maña se rompe Achero con su poder Un balón para el monte Achero con su poder Un balón para el monte Y yo como soy herrero Con maña puedo romper Yero con maña se rompe Yero con maña se rompe Con fuerza no, con maña sí Y tú verás que eso es verdad Yero con maña se rompe Con maña se rompe Con maña se rompe Pero la verdad que se rompe Con maña se rompe Achero con su poder Un balón para el monte Con maña se rompe Cosa buena Con maña se rompe Pero la verdad que se rompe Con maña se rompe Tanto el olido y el pollito Con maña se rompe Cosa buena Con maña se rompe Y de a tu nuevo querer Con maña se rompe Yero con maña se rompe Con maña se rompe Que se rompe Que se rompe Música Tú bailas